¡Suscríbete! 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 ¡Échale pollo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De verdad mi público, mi gente a nombre de estos tres monstruos del acordeón, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por querernos, por llevarnos en su corazón y dando el mando, las palmas arriba. Música Con los paritos arriba, con los paritos arriba. Música 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 Música